Ya, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, hoy tenemos una conversación súper interesante que el director de la federación, como representante de la federación de los clubes federados en Chile, ha organizado constantemente y en esta oportunidad, bueno, gracias aquí a nuestro querido amigo Danilo Mora, abogado y socio de Afoconce, perdón, ¿Sí? ¿Foconce, cierto? ¿Sí? Sí. Perfecto, súper. No estoy leyendo hoy día, estoy de memoria. Socio de Afoconce, delegado de Afoconce ante el en la federación, así que él está constantemente participando y bueno, hoy día nos trae un tema súper interesante que es muy muy importante que lo analizcamos todos los fotógrafos, así que vamos a hablar de derecho autor y vamos hablar de uso de imagen, ¿Correcto? Súper. Así que. Correcto. Hecha la presentación, bienvenido, cualquier cosa, el chat está abierto, pueden preguntar y después al final, bueno, vamos a desbloquear los micrófonos para que podamos preguntar un poquito más allá, ya más literal, pero cualquier duda, la lanzan nomás y ahí las vamos, las vamos levantando a Danilo. Así que Danilo, bienvenido, la pantalla es suya, el micrófono es suyo, ya pues, muchas gracias, muchas gracias Héctor, o sea, Hernán, perdón, no, yo, corte, 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 muchas gracias Hernán por la, por la presentación, eh, saludos a todas y a todos los presentes, que bueno veo, veo hartos participantes, eh, y agradecer también al espacio del que que da la la federación también para desarrollar esta estas actividades que son importantes, eh, a la hora de de retroalimentar conocimientos entre entre todas y todos, ¿ya? Y aquí yo estoy tratando de aportar desde desde mi área de conocimiento que es la propiedad intelectual, ¿ya? Así que, bueno, voy a comenzar a compartir pantalla para poder iniciar la presentación. y ya, se ve en grande, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ya. Muy bien, vamos a hablar entonces sobre los derechos de autor en la fotografía, ¿ya? Bueno, mi nombre, como ya me presento Hernán, es Danilo Mora, yo soy abogado, eh, dentro de las áreas en las que me especializo, es, una de ellas es la la propiedad intelectual, y los derechos de autor en general, eh, y hoy, bueno, vamos a hablar de un tema que es bastante importante, y no solamente para los fotógrafos y fotógrafos, sino que también para para cualquier artista o creador en general de contenidos, eh, es importante conocer la normativa, ¿ya? ¿Y qué es lo que se puede hacer y lo que no y qué derechos tenemos y qué, qué cosas podemos acceder, hasta dónde llegan los límites del derecho a autor, ¿ya? Así que también esta charla, si bien está destinada a a la fotografía, sirve también para ilustradores, sirve también para para otro tipo de disciplinas de las artes visuales, y también se pueden sacar algunas cosas incluso para otro tipo de creadores de otras áreas, música, etcétera, escultura, ¿ya? Pero, sin embargo, lo vamos a centrar en en fotógrafos. La charla yo la había titulado eh derechos de autor y propiedad intelectual en la fotografía porque vamos a hablar de dos cosas principales que hay que hacer como una una distinción teórica respecto a qué qué es la propiedad intelectual y qué son los derechos de autor, porque se suele hablar indistintamente de la propiedad intelectual y del derecho de autor. Entonces yo voy a simplemente quiero hacer una pequeña introducción al tema como para que que se logre entender. Generalmente se suelen usar de forma coloquial como sinónimos, ¿ya? Derecho de autor, la propiedad intelectual, la propiedad industrial también que tiene que ver con esto. Sin embargo, si le damos más fino, cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando sobre un espectro más grande que contiene lo que es el derecho de autor y la propiedad industrial. O sea, en el fondo la propiedad intelectual tendría que ser como una especie de género y el derecho de autor una especie. Donde está derecho de autor que tiene que ver con todos los derechos de los creadores de contenido y por otro lado tenemos otra lista que es la propiedad industrial que tiene que ver con la con todo lo que tiene que ver con el área más industrial y comercial de la propiedad intelectual. Marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, etcétera. Entonces, si bien hoy lo vamos a enfocar a derecho de autor, o sea, a la propiedad que tienen los creadores de contenidos, vamos a abordar un poquitito también de propiedad industrial a propósito para poder hablar un poco de las marcas. Que también es algo que usamos y usan los fotógrafos para poder desarrollar también su su modelo de negocio respectivo. Una pequeña pincelada, porque eso da para otra charla completa, pero es como para aprovechar de adelantar. Bueno, ¿dónde se regula el derecho de autor? El derecho de autor está regulado principalmente, si bien hay otras normas de carácter constitucional, está principalmente regulado en el la ley diecisiete mil trescientos treinta y seis sobre propiedad intelectual y su reglamento propio que está contenido en un decreto, que es el doscientos setenta y siete dos mil trece del Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero principalmente está todo en la ley diecisiete mil trescientos treinta y seis. Ley sobre propiedad intelectual. Y ahí la ley es un poco, no sigue esta clasificación que yo les expliqué al principio de de propiedad intelectual que se divide en derecho de autor y propiedad industrial, sino que aquí derechamente trata la propiedad intelectual como si fuera solamente derecho de autor. La ley de propiedad intelectual que tenemos en Chile habla sólo de derechos de autor. Y sobre propiedad industrial existe otra ley, que es la ley sobre propiedad industrial. Y ahí se ve todo lo que es marcas, patentes, modelos de utilidad, etcétera. Y es por eso, por esta por esta forma de tratar lo que tiene la ley, que se suele confundir propiedad intelectual con derecho de autor, pero en la práctica, pero en semánticamente no es lo mismo. ¿Y qué es el derecho de autor? El derecho de autor es la protección jurídica que se le otorga a los creadores de una obra por el solo hecho de crearla. Cualquiera sea su forma de expresión, publicada o inédita, o sea, la hayan publicado o no. Es una protección jurídica, o sea, de derechos para aquellos que crean una obra. Esta protección se da por el solo hecho de crearla. Por el solo hecho de crear algo, tú tienes una protección jurídica sobre tu creación. Cualquiera sea su forma de expresión, dice la ley, o sea, miles literarias, dibujos, fotografías, software computacionales también, que es como lo más reciente, lo más tecnológico. Cualquiera sea la forma de expresión. Sea esta publicada o incluso inédita. No es necesario publicarla para que tú tengas una protección sobre tu obra. Que es una gran diferencia con la propiedad industrial, que tú requieres publicarla y requieres registrarla, de incluso más allá. Acá no. Solo el hecho de crear tú ya tienes protección sobre lo que tú creas. Algunas definiciones. ¿Y qué es una obra? Una obra es una cosa hecha o producida por un agente, cualquier producto intelectual, en ciencias, letras o artes, y con particularidad el que es de alguna importancia, en cualquier área. De hecho, acá en materia de derechos de autor y propiedad intelectual en general, se sigue mucho la legislación internacional. Aquí hay más o menos una normativa que va de la mano con las normativas internacionales. Casi todos los países, ya que forman parte de la ONU, más o menos llevan su normativa, la basan en los convenios y los tratados internacionales que existen sobre propiedad intelectual. Por lo tanto, en todos los países es bastante parecida la legislación, con algunos matices en uno que otro caso, pero la mayoría sigue la normativa internacional. Así que es bastante fácil aplicar las situaciones específicas de un país en otro. Sobre todo porque se someten a estos tratados internacionales que los obligan, y además la legislación la crean en sincronía con los tratados internacionales. El principal tratado, porque existen varios, es el convenio de Berna, para la protección de obras literarias y artísticas. Esta convención de Berna, ustedes la pueden googlear, convenio de Berna, y les aparece inmediatamente, señala 11 categorías distintas de obras. Nuestro país, por ejemplo, señala 18 tipos de obras distintas, intelectuales, científicas, artísticas, etcétera. Sin ser una lista taxativa, o sea, pueden haber más. De hecho, es una lista bastante abierta. Es cualquier tipo de creación humana. Ahora, ¿qué tiene que tener esta expresión humana, esta obra, para ser considerada tal? Debe ser, tiene tres, tiene tres requisitos principales. Debe ser una expresión de la creatividad o de la imaginación o del ingenio de una persona. con lo cual ahí ya existe la primera la primera duda en los tiempos actuales, porque ¿qué pasa con las creaciones de, perdón, de inteligencia artificial? Después podemos conversar sobre eso, pero ahí ya entra la primera el primer problema y queda a entender que tenemos que irnos adaptando con los nuevos tiempos. Quizás hay que ir actualizando algunos conceptos. Pero lo primero es que sea una expresión, que se exprese de cualquier forma. Segundo, originalidad. Ya tiene que tener un cierto nivel de originalidad para que sea considerada una obra, porque si no sería una copia de otra obra y ahí es donde entran en juego los derechos de autor. Y que sea producto de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, que son los principales áreas que existen donde se pueden expresar. Con estos tres requisitos estamos frente a una obra que se puede, que está protegida por el derecho. Ahora el derecho a autor, ¿qué protege? Tiene dos grandes áreas de protección. Tenemos, por un lado, el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral, que se conoce también como derecho de paternidad o de maternidad, es el derecho que tiene que ver con la autoría de la obra. Con el derecho a que tú seas reconocido como autor de la obra. Ese es el derecho moral. Y el derecho patrimonial comprende el derecho que tú tienes a explotar económicamente esa obra, si lo deseas. O venderla, arrendarla, cederla, regalarla, destruirla incluso. Es tu derecho. Pero tiene que ver con la explotación económica de la obra. Entonces esos son los dos aspectos. Y se suelen distinguir porque comprenden distintos aspectos y la ley le otorga distintos niveles de protección. En el derecho moral y en el derecho patrimonial. Por eso siempre es que hay que diferenciarlo. El más importante, obviamente, o el más intrínseco, es el derecho moral. Que es el derecho a que tú seas reconocido como autor de la obra siempre. Y ese derecho no se pierde nunca. Los derechos morales no se pierden nunca. Aunque tú puedes vender una obra, tú puedes ceder los derechos de esa obra, pero al ceder una obra, venderla, entregarla, puedes ceder todo el derecho a que incluso a que la exploten económicamente, pero el derecho moral nunca lo vas a perder. O sea, siempre vas a tener derecho a que la obra sea reconocida como tuya. Tú quizá tú ya no la puedes explotar económicamente porque la cediste a esos derechos, pero la persona que la explota económicamente está obligado a respetar tus derechos morales. O sea, está obligado a decir que tú eres el autor. Eso nunca se pierde. Nunca. Dura para toda la vida y la eternidad. Estos derechos morales entonces contemplan distintos derechos en sí que forman parte de los derechos morales. El primero es reivindicar la paternidad o la autoría de una obra determinada. O sea, yo puedo, tengo derecho a reivindicar, a exigir que se reconozca como mía una obra determinada. Me puedo oponer a cualquier mutilación o deformación de la obra. O sea, tengo derecho a que se mantenga de forma íntegra, tal y cual yo la cree. Tengo derecho a mantenerla inédita. Puedo no publicarla y si alguien me la publica, puedo incluso exigir una indemnización por ello, según el caso. Porque mantenerla inédita es mi derecho. Puedo mantener la obra anónima, o sea, la puedo publicar de forma anónima. No hay problema. No pierdo el derecho moral con eso. Y si alguien revela el anonimato sin mi consentimiento, también está vulnerando mi derecho moral. Y tengo derecho incluso a mantener la obra sin terminar. O autorizar a terceras personas a que la termine. Con lo cual ya estaríamos hablando de una coautoría. Eso contempla en general a grande rasgo el derecho. Y por otro lado, el derecho patrimonial que implica utilizar directo y personalmente la obra. Tiene que ver con los derechos económicos. Publicarla, reproducirla, adaptarla, ejecutarla, distribuirla, hacer lo que yo quiera con ella. Puedo también transferir total o parcialmente algunos de estos derechos sobre sobre la obra. Solo los derechos patrimoniales. Y autorizar a otras personas que utilicen mi obra. Esta autorización puede ser gratis o puede ser con un valor. Yo veré. ¿Por cuánto tiempo protegemos una obra? ¿Cuánto dura la protección sobre una obra en términos generales? Esto todo lo que he hablado hasta ahora es en términos generales. Se aplica a toda la a todo el derecho. Las obras individuales duran la protección, ya la protección al derecho patrimonial porque el derecho moral es toda la vida y más allá. Pero cuando me refiero a la protección de una obra, la protección del derecho patrimonial específicamente es durante toda la vida del autor y hasta 70 años contados desde la fecha de su muerte. Si la obra es colectiva, o sea, una obra hecha por vales personas, son 70 años que se cuentan desde la fecha de, bueno, toda la vida de los autores y 70 años después de la fecha de la muerte del último autor. Y si la obra es anónima o fue publicada bajo seudónimo, la protección es de 70 años desde la primera publicación. Las obras anónimas también tienen protección. Es por eso que, bueno, antes eran 50 años, esto se subió después y principalmente, bueno, se modificó el tratado internacional y en virtud de ello toda la gran mayoría de las legislaciones particulares de cada país aumentó a 70 años. Esta fue una iniciativa de Estados Unidos principalmente. de hecho, estuvo bastante metido en esto Disney. ¿Por qué? Porque se les iba a acabar la protección del Ratón Miguel. Y de toda la obra derivada de Walt Disney. Entonces, obviamente, querían extender la publicación y ahí hicieron el lobby para que se extendiera un poco más. Porque, ¿qué implica este tiempo de protección? Implica que si después de este tiempo, de los 70 años, desde la fecha de muerte del autor, la obra pasa al dominio público y cualquiera la puede usar sin necesidad de pedir autorización y sin necesidad de pagarle nada a nadie. Los derechos patrimoniales. Porque siempre van a tener que respetar los derechos morales. O sea, siempre van a tener que dejar claro de quién es la obra. Pero van a poder utilizar, o sea, cualquier empresa podría haberse dedicado, por ejemplo, en el caso de Disney, a crear merchandising de Disney, del Ratón Miguel, por ejemplo, sin necesidad de pagarle un peso a Disney. Pero obviamente especificando que es propiedad. Lo pueden hacer. Se les acababa, en el fondo, el negocio en ese caso. Por eso, pero eso es lo que implica. ¿Una pregunta ahí, Daniel? ¿Sí? Cuéntame. A ver, ¿qué es lo que pasa con el término de la propiedad? Porque, a ver, claro, la obra queda libre después de los 70 años en términos de poder ser usada. Que alguien la podría copiar, podría usar la imagen, podría usar un montón de cosas, pero hay obras que son físicas y el físico generalmente tiene un dueño. Sí. Que no es el autor. En muchos casos, no sé, una pintura, no sé, por la Mona Lisa, por ejemplo. Claro. La autor murió hace muchísimos años y la obra debería estar libre, pero tiene propietario. En esos casos, ¿cómo funciona la ley? ¿El propietario no queda, no permite la liberación? ¿Se mantiene protegida porque tiene un propietario? ¿Cómo funciona? Ya, son, no, son cosas distintas. Lo que pasa es que, a ver, cuando tú compras una obra, por ejemplo, tú en el fondo lo que estás comprando es el soporte, donde está contenida esa obra. Esa obra está expresada, por ejemplo, la Mona Lisa, por ejemplo, está expresada en una pintura. Y eso es una pintura, pero en sí es una creación intelectual que está expresada en una pintura que es única. Es única, es solo una copia que la tiene, que es propiedad de un museo, en este caso, creo. Por lo tanto, el dueño, hay que distinguir entre el dueño de la obra física, que es el cuadro en sí, la pintura, y el dueño de la obra de los derechos de autor, que en este caso es Da Vinci y sus herederos, ya, o a quien le hayan cedido los derechos patrimoniales. En este caso, la Mona Lisa, por ejemplo, la obra está liberada, ya, distinto es el soporte material del cual él es dueño. En este caso, probablemente sea el Museo Luz, creo que ahí está, debe ser dueño de la obra o alguna fundación o alguien, pero que es un dueño de la obra física, pero ellos no pueden impedir que alguien tenga una reproducción en su casa, o que alguien utilice fotografías de ella, o que incluso venda, no hay problema. Lo que sí, lo que sí, en esos casos, lo que hacen estas instituciones, como se tratan de obras grandes, tratan de, tratan de evitar el mal uso, y lo que hacen a veces eso es presentar acciones por usos maliciosos o usos inderidos de estas obras que se supone que son patrimonio de la humanidad. Y por ahí se tiran con eso, pero en estricto rigor ellos no podrían privar a alguien de utilizar o explotar comercialmente la obra. Se puede vender como reproducción. Obviamente respetando, respetando los derechos morales. La paternidad, señalando de quién es, respetando la integridad de la obra, o sea, no haciéndole modificaciones, ¿verdad? Y ahí es donde se genera otro problema, porque si, por ejemplo, alguien sube una foto de la Mona Lisa adaptada, ahí están haciendo una vulneración al derecho moral del autor. Y ahí los derechos o los titulares de esos derechos sí pueden ejercer acciones. Acciones a veces se traducen en indemnizaciones de perjuicio. No. No sé si... O sea, hay que diferenciar, sí, hay que diferenciar el elemento físico, o sea, en este caso, la reproducción física del, de la imagen misma. Yo podría... Exactamente. O sea, no puedo tener el cuadro en mi casa, aunque sea un uso de la humanidad porque no lo es el cuadro. Claro. Pero sí puedo tener la imagen en mi casa y usarlo como lo usan hoy día, por ejemplo, no sé, por una publicidad, porque lo usan libremente. Ahora, si hacen hablar a la Mona Lisa, podrían meterse en un problema. Exactamente, eso. Si hacen otro uso, si mutilan la obra o la transforma sin autorización, ahí ya están, ahí se meten en un problema. Ya, sí, sí, creo que es el... Vale, gracias. Porque ahí se meten con el derecho moral. Ya, súper. ¿Hasta ahí vamos bien? Súper. ¿Alguna otra...? Ya. ¿Cuáles son las obras que están, y aquí ya vamos a entrar a terreno más específico, ¿cuáles son las obras que están protegidas por ley? Ya, como ya lo mencioné, al principio la ley señala una amplia lista que no es taxativa, ya no es un número cerrado. Algunas, por poner ejemplo, los libros, folletos, artículos y escritos, conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios, obras, orales, tanto orales como escritas o grabadas. Las obras dramáticas, dramáticas, musicales, teatrales en general, las composiciones musicales, con o sin texto, adaptaciones radiales o televisuales de cualquier producción literaria, periódicos, revistas, publicaciones de la misma naturaleza, las fotografías, los grabados y las litografías, que es el área que nos interesa, obras cinematográficas, proyectos, bocetos, maquetas arquitectónicas, esferas geográficas o armilar, pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares. Aquí hay algunos como ejemplos, pero ahí tenemos a la fotografía, junto con los grabados y las litografías. Entonces aquí ya estamos entrando a terreno más específico. Y ahí viene la pregunta, ¿a quién pertenecen los derechos de autor de una fotografía? Y aquí ya entramos, ¿a quién es el titular? O sea, ¿a quién puede, perdón, a quién puede ejercer el derecho? ¿Quién es el dueño? Se habla de titular más que de dueño, porque en realidad titular dice relación con quién puede ejercer los derechos. Bueno, obviamente a su titular. Y como titular podemos distinguir a un titular originario, a quien es el autor, es el que crea la obra, el fotógrafo en este caso, un titular secundario, que es quien adquiere la obra, a cualquier título. Título se refiere, si es a título gratuito, a cualquier, por cualquier forma contractual, cedida, regalada, intercambiada, vendida, etcétera. Da lo mismo. Titular secundario es el que adquiere la obra. La regla general es que el autor es el titular original. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente él es quien crea la obra y quien es dueño de los, o sea, la regla general es el autor es el titular de los derechos. Ahora, como existe también en materia comercial, la libre transferibilidad y transmisibilidad de derechos de autor, que esa es la regla general, o sea, tú puedes transferir. Cuando hablamos de actos entre vivos, contratos, compraventas, donaciones, etcétera, si se habla de transferir el dominio, y cuando hablamos de traspasar un derecho por causa de muerte, o sea, muere una persona y la adquiere en sus herederos, hablamos de transmisibilidad. Son palabras técnicas, pero en el fondo hay libertad para transmitir o transferir los derechos de autor. Yo solo puedo transferir a quien quiera y como quiera. Pero hay ciertas restricciones. ¿Y cuáles son estas restricciones? Una, la primera que ya mencionamos, que son los derechos morales, que son intransferibles. El autor siempre va a tener la titularidad de los derechos morales, siempre. Y en el caso de que el autor muera, éste transmite sus derechos morales, pero no los transmite completos, los transmite de forma restringida. ¿Qué quiere decir eso? Que se transmiten algunos de los derechos de, y voy a volver atrás, algunos de los derechos morales. Porque hay otros que ya no los va a poder usar. Ahí vamos a entrar, por ejemplo, obviamente la autoridad va a ser siempre, incluso aunque muere, los herederos van a poder reivindicar la paternidad siempre, ya va a ponerse a mutilación o deformación también, ya no van a poder, por ejemplo, pierden el derecho a mantener la obra inédita, pierden el derecho a mantener la obra anónima, por eso se transfiere, hay una transferibilidad restringida. Pero, en general es eso. ¿Qué pasa con situaciones especiales que quise agregar este párrafo acá, que son los NFT, que son los non-fungible tokens, o los tokens no fungibles, que me imagino que ya han escuchado hablar en su mayoría de esto, que en el fondo son tokens, no sé cuál es la traducción de token en español, pero en el fondo son fotografías o imágenes, principalmente obras, que se venden en internet y que llevan asociado un token no fungible. O sea, tú adquieres esta obra en internet, la compras generalmente con tokens que sí son fungibles, como las criptomonedas, que funcionan como dinero, y tú adquieres una imagen que viene con un sistema de encriptación que la hace única, y tú te haces dueño de esa NFT. Y es extraño, porque a veces, ¿por qué lo planteo? Porque los NFT a veces se venden a precios exorbitantes, hay obras que se venden a precios muy altos, y lo que adquiere la persona que compra este token no fungible es una obra digital. ¿Y qué puedo hacer con esa obra digital? Generalmente estas obras vienen, en el fondo es una nueva forma de hacer negocios por internet, si lo simplifica. Generalmente esos NFT que uno compra vienen asociados con un código de autenticidad que te entrega el autor, con el cual tú acreditas que eres dueño, y tienes un derecho a imprimirla, reproducirla, principalmente me refiero a la fotografía, tienes derecho como a imprimirla las veces que quieras, y reproducirla. En el fondo como que te haces dueño del soporte, o sea, de la copia digital para traspasarla a los soportes como tú quieras. No incluyen generalmente transferencias del derecho de autor, pero es posible que el vendedor, que es dueño de la obra, que es el titular, decida transferir el derecho o dar una licencia de uso, la cual se materializaría mediante un contrato aparte. La licencia en sí es una autorización. Licencia es un contrato, una autorización, un contrato en el cual una persona autoriza a otra a realizar algo. En materia de derecho de autor, estos tipos de transferencias o concesiones se llaman licencias. Hay licencias de uso, licencias de venta, distintos tipos de licencias que establecen qué derechos tienes sobre una obra determinada. Porque tú puedes transferir algunos derechos patrimoniales, o todos los derechos patrimoniales, o parte de ellos. O sea, puedes distribuir específicamente para qué tú otorgas esa licencia. Para usarla, incluso hay licencias que son gratuitas, de hecho el mejor ejemplo de esto es las licencias Creative Commons, que no sé si han escuchado hablar de ellas, que se usan hace bastantes años, que las licencias Creative Commons es una catalogación de licencias, no es más que es una forma de catalogar, una clasificación de tipos de licencias para ayudar a los creadores a, para fomentar en el fondo la libre circulación de la creatividad de las obras, porque son todas licencias gratuitas, pero en distintos niveles. Entonces lo que hacen ellos es, como forma de facilitar esto, de la libre transferencia de conocimiento y de obras, dicen, bueno, ustedes creadores pueden transferir sus obras, y nosotros hemos creado este sistema de licencias Creative Commons para que ustedes puedan escoger una de ellas, y con eso escogen qué tipo de derecho transfieren. Por ejemplo, están las licencias Creative Commons totalmente abiertas, que por ejemplo, implica que tú la otorgas para cualquier uso, comercial o no comercial, citando o no la autor, con el único limitación de citar siempre al autor. Hay otras que son mucho más específicas, que son solamente para licencias Creative Commons, que son gratuitas, pero solamente para uso gratuito. Tú no puedes, esa licencia te permite a ti usar la obra, pero no te permite lucrar con ella. Si lucras con ella, estás incumpliendo la licencia que se te otorgó. Y otros, incluso más restringidas, que solamente para uso educativo, o solo para fundaciones sin fines de lucro. En fin, hay varios niveles que te sirven en el fondo para establecer qué tipo de permiso tú le das a tu. Eso es licencia, como antes me dije. Ahora, ¿qué pasa cuando el titular originario no es el autor, sino que es otra persona? ¿Ya? Que son excepciones. Se puede dar. Existen casos, por ejemplo, como los programas computacionales, donde en los programas computacionales, el que crea la obra no es el autor. Y es muy específico esto. Sino que es la empresa que le encargó la creación, por ejemplo, a un programador. El programador no es dueño de la obra. Y son excepciones. Son situaciones muy puntuales donde él no tiene los derechos morales ni patrimoniales. Completos. Solamente tiene, obviamente, no, y de hecho, solamente es decir que la creó como programador, pero ni siquiera tiene el derecho moral. Si es que fue realizado por una empresa donde él trabaja, que se le encargó el desarrollo de la obra computacional. Va a ser, por ejemplo, Microsoft. De hecho, los programadores de Microsoft son súper bien pagados, pero ellos no son dueños de las obras, de los programas computacionales que crean. Aparecen como autores, aparecen en los créditos y todo lo que quieras, pero ellos no son dueños de los derechos, ni siquiera morales de los programas computacionales, de los softwares que crean bajo la instrucción y subordinación de Microsoft, por ejemplo. Con las obras cinematográficas también, las obras pertenecen a los productores, las antologías y compilaciones, a aquel que realiza, al compilador pertenece la propiedad, el derecho de doctor. Algo similar pasa con las enciclopedias y diccionarios. Las obras creadas por funcionarios del Estado, en el ejercicio de sus funciones como tales, no son titulares de los derechos, no pueden ejercer los derechos, el Estado es titular de los derechos de estas obras. Y en el caso específico, de fotografías, tenemos las fotografías realizadas en virtud de un encargo. Y quiero volver de nuevo aquí, cuando hablo de excepciones en que el titular no es el autor, me refiero al titular es aquel que puede ejercer el derecho de proteger su, de protección de derecho de autor. En este caso, el titular, siempre es el, generalmente es el autor. Excepciones, específicamente en la fotografía, las fotografías que son realizadas en virtud de un encargo. Un fotógrafo que realiza por cuenta propia una fotografía es titular de su, de la obra que realizó. Pero una fotografía que realiza en virtud de un encargo hay que distinguir, y hay distintas situaciones. Y esto es importante porque hay mucha gente que trabaja efectivamente por encargos. La regla general es que los fotógrafos son autores de sus trabajos y por lo tanto son titulares de los derechos que éstas generan, morales y patrimoniales. Esa es la regla. Los autores siempre son titulares. Excepción, cuando las fotografías son realizadas en virtud de un encargo, los derechos de reproducción, exponer, publicar y vender le corresponden al que haya encargado la obra. O sea, si una, no sé, una productora, una agencia de publicidad, un diario, qué sé yo, me encarga de realizar, me encarga fotografías por encargo. Yo ya no soy, no tengo la titularidad de todos los derechos por el solo hecho de haberlo hecho, sino que aquel que me encargó la obra tiene los derechos de reproducción, de exponer la obra, de publicarla y de venderla. Lo mismo pasa, no sé, una fotografía, una revista de moda, una fotografía de moda, las fotografías que yo realice por encargo, sí, soy el título, soy el, soy el, soy el autor, pero no tengo el derecho de vender esas fotos, a menos que se me haya autorizado expresamente. Pero si nada se dice, se sigue esta regla del derecho de reproducción, exponer, publicar y vender. Hay una contracepción, que es que si las fotografías fueron encargadas en el contexto por un diario, una revista u otra publicación que sea de carácter periódico, ahí queda, vuelve casi a la regla, a la regla general, queda sujeta a reglas especiales. O sea, una contracepción de la excepción. Si está, fue encargada por una publicación periódica, hay que distinguir si se trata de una relación asalariada, o sea, si hay un contrato de trabajo por medio, si yo soy un fotógrafo que trabajo para un diario, por ejemplo, contratado para hacer fotografías, o si es una obra por encargo, donde en el fondo yo soy un fotógrafo freelance y distintas agencias o distintas periódicos me compran fotografías. Si hay un contrato de trabajo por medio, la empresa periodística es titular del derecho a publicación. Cuántas veces quiera, porque aquí igual se puede regular cuántas veces tienes el derecho a publicarlas. Y también, obviamente, con preponderancia de lo que diga el contrato. ¿Por qué? Porque estas son las reglas que establece, y vuelvo un poco atrás con eso, estas son las reglas que establece la ley, pero estas pueden ser cambiadas por las partes de forma consensuada. Esto es lo que rige si la ley nada dice. O sea, perdón, si los contratos nada dicen en específico, si las partes nada dicen. En materia de derecho privado, las partes pueden hacer lo que quieran, salvo lo que esté prohibido. Pero la ley además regula ciertos para que no se cometan abusos y para, en el fondo, uniformarse. Volviendo al otro, volviendo nuevamente, las obras por encargo, o sea, un fotógrafo freelance, por ejemplo, si vendió su foto a un diario, revista, u otra publicación que sea periódica, esta empresa tiene el derecho exclusivo para su publicación en la primera edición que se efectúe después de la entrega, a menos que hubiese sido encargada por una edición posterior. Por ejemplo, te encargan una foto, un fotógrafo naturaleza que vaya a fotografiar no sé, los pumas en en Torres del Paine y él vende sus fotografías a esta revista que publica periódicamente contenido sobre naturaleza, por ejemplo, y la 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 empresa tiene el derecho para publicarla en la primera edición que efectúen después de la entrega. Ya. O, a menos que lo hubiese sido encargada por una edición posterior. Por ejemplo, no, ¿sabes qué? Te queremos encargar estas fotos ahora, pero es para la edición del próximo año porque el próximo año cumplimos 50 años y queremos tener una publicación especial donde vamos a hablar de los pumas y queremos que tus fotografías vayan ahí. Ok. Ahí también, ahí no es para la primera entrega sino que es para una edición. Por eso se tiene que establecer. ¿Se entiende ahí hasta ahora? Si no, libertad de preguntar. Yo creo que sí. Hay una pregunta aquí dice ¿qué pasa con las fotografías de eventos, sesiones de uso, para uso privado? Para uso privado. Sí, yo me imagino las sesiones fotográficas que están en los eventos, no sé, un matrimonio, un cumpleaños, ese tipo de fotografías que son encargadas por el dueño de la imagen al cual tú vas a fotografiar. O sea, definitivamente tú sabes la foto, pero es para un uso particular. Ya, bueno, ahí rige la excepción, que es, en este caso, son fotografías realizadas en virtud de un encargo. Por lo tanto, sea el tipo de encargo, en el fondo, cualquier encargo que no sea publicación periódica, los derechos de reproducir, exponer, publicar y vender corresponden al que encargó la obra. Ellos no son titulares de la foto, ya no pueden decir que la foto la hicieron ellos, ni mucho menos, pero pueden reproducirlas, exponerlas, publicarlas, e incluso vender el soporte material de la fotografía al que encargó la obra, sea contexto privado o público. Esa es la regla. A menos que hayan sido contratadas, encargadas en el contexto de un diario, revista, publicación, pero es como una vuelta otra vez a la, y ahí hay que distinguir nuevamente si se trata de una relación a salario. Y ahí también es importante el contrato que suscribe el fotógrafo con el, con la persona, por ejemplo, si es un matrimonio, yo puedo suscribir un contrato en el cual explícito el uso de la fotografía, o sea, le puedo decir que usted la puede imprimir y la puede publicar, pero no la puede vender. Totalmente. Eso lo puedo hacer. Lo pueden hacer, lo pueden hacer, porque esto, y súper bien, buena observación, en que esto rige, esto es lo que dice la ley, pero las partes pueden modificar esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de derechos patrimoniales. Y la gente es libre de disponer de los derechos patrimoniales en términos generales. Por lo tanto, si las partes acuerdan otra cosa por escrito, no hay problema, lo pueden hacer. Yo te prohíbo vender, por ejemplo, solo tienes derecho a reproducirla, exponerla, y publicarlas incluso en términos, no, de hecho, ni siquiera publicar, exponerla, porque, por ejemplo, para mostrársela a tus amistades, a tus familiares, subirla a redes sociales, qué sé yo, eso es exponer, ¿ya? Pero no a publicar en medios o que no sean redes, tus redes sociales personales, por ejemplo, ni mucho menos venderlas. Lo pueden hacer. ¿Ya? Generalmente, la ley establece estas reglas, porque las partes no son tan específicas a las horas de regular esto, ¿ya? La gente en general no, no, entonces trata de dar solución a esto, ¿ya? Pero pueden pactar lo que quieran. Ahora, si son dos partes, por ejemplo, que están acostumbradas a tratar temas de derechos de autor, probablemente vas a tener una parte que te va a decir, ya, pero yo te entrego mis fotografías, pero no te autorizo a vender. Y el otro le puede decir, ya, pero chuta, entonces tú me estás limitando un poco los derechos que yo por ley tengo, entonces ya no te voy a pagar 100, te voy a pagar 80, porque no me estás dejando vender, por lo tanto no voy a tener un, no voy a tener un, y es parte de lo que yo quería hacer, así que, para recuperar algo de mi inversión. Y ahí empiezan como a negociar entre ellos y pueden llegar a acuerdos, subir y bajar los montos, etcétera. Es la libertad contractual que se permite en el derecho privado. Pero esta es la regla, así que no se dice nada. Eso. No sé si hay alguna otra consulta con este punto. Si quieren le toman captura pantalla para que lo guarden, pero esta es la regla. Vale. No, estamos. Por lo pronto. Eso es lo importante. ¿Qué pasa con la fotografía análoga? Igual está volviendo. La ley tiene un artículo específico que habla de la cesión del negativo o del medio análogo de reproducción de las horas. O sea, si yo le entrego el negativo, la película, el medio análogo, implica la cesión del derecho exclusivo de reproducir, exponer, publicar y vender. por eso obviamente generalmente cuando se hacen o se hacían fotografías análogas por encargo, lo que entrega el fotógrafo finalmente son las fotografías reveladas. No entrega el rollo a la película. Él se queda con ella. Pero si él ya llega a entregar y no dicen nada nuevamente, no pastan nada por escrito, se entiende que entregar el negativo o el medio análogo de reproducción de la fotografía implica que le está cediendo el derecho a reproducir, exponer, publicar y vender. Esta norma está desactualizada pero se mantuvo y la verdad que quizás fue bueno que se mantuviera porque está volviendo todo lo que es análogo. Pero es discutible su obligación en el medio digital porque no es lo mismo. El soporte material, el soporte... Pero se usa, ojo, se usa y se usa harto, aunque no crean. Hay muchas agencias y productoras, sobre todo productoras, pero hay esta agencia internacional que trabaja con imagen de producto, de marca, no sé, Uber Eats, por ejemplo, que es para el que yo he trabajado en más de alguna oportunidad. Ellos, si tú quieres trabajar con ellos, te piden el RAW, no te piden el JPG. Guau. Bueno, eso de ella tiene un valor... Y es más o menos lo mismo, que está ahí al final, tu decisión, si tú quieres trabajar así, tú trabajas así, entregas... Nadie te obliga a trabajar así. Y evidentemente tú al entregar el RAW entregas todas las posibilidades de que ellos hagan lo que quieran prácticamente con el archivo. Y en general es lo que hacen. O sea, es lo que hacen. En el caso, por ejemplo, de los eventos, normalmente lo que te pide la productora es sacar en JPG. Ni siquiera te piden sacar en un RAW, pero una vez sacada la foto te quita el... la memoria. La tarjeta. La tarjeta, sí. Y tiene otra razón también. Normalmente son eventos que son privados, que tienen derechos de uso, también derechos de autor y derechos de imagen y derechos, un montón de derechos. Entonces, también te exigen eso y se quedan ellos con la imagen, se quedan con el negativo, no te lo entregan y ellos hacen lo que quieran con él. Pero te pagan para eso. Eso sí. Es que es el tema, claro. Te pagan, pero en estricto rigor, claro, en estricto rigor eso no los limita, no limita el derecho que tú tienes como titular, pero como en el fondo es lo que acordaron, nadie reclama, finalmente queda ahí y es para lo que te contrataron. Entonces queda ahí y probablemente al fotógrafo tampoco le interesa mucho más porque es un evento privado, puede hacer sus fotos, no tiene mayor interés en la fotografía. Pero si quisiera generar problemas lo podría hacer. No, la van a llamar más, no. Pero eso ya. Sí, no la van a llamar más, no. Pero en general uno cuando hace ese tipo de trabajo la verdad es que no le interesa que se te quede con la imagen. Claro. Un plato comía, la verdad es que un concierto, ya tú disfrutaste el concierto, trajaste la foto y listo, chao. Claro. De vez en cuando secundarían te cae que dar una foto y la usas. Pero en teoría no la puedes usar porque tampoco la puedes usar, o sea, normalmente son eventos de actores conocidos que tienen el derecho al uso de imagen coartada, entonces no la puedes usar tampoco. Claro. Ahí se da el caso a caso pero claro, efectivamente podría, son situaciones que la agencia igual manejan relativamente bien, si trabajan en eso. Y que eso. Bueno, aquí preguntaban si en la agencia de prensa aplica la excepción o contraexcepción. Bueno, en la prensa creo que es lo mismo, o sea, el tema es, eso es editorial. Claro, y si es una publicación periódica. Claro, es periodística así que tiene su norma. Claro, y ahí va a depender si eres un fotógrafo contratado para ello, perdón, tienes contrato de trabajo o simplemente te compran fotografías sueltas, eres un fotógrafo freelance. A veces freelance va a depender de la relación contratada. Te pagan por la foto. Claro, te pagan por la foto. Te compran la foto. Sí. Y bueno, ahí en todo caso lo que cambia es principalmente el derecho de publicación. O sea, si hay un contrato de trabajo la empresa puede publicar cuantas veces quiera, salvo que hayan acordado otra cosa, publicar cuantas veces cuantas veces quieran la ¿cuántas veces quieran la publicación? Sí. Y si es por encargo el derecho exclusivo su publicación en la primera edición que se efectúe. Y ojo, que si no firman algún contrato de licencio de sesión donde le entregas el derecho exclusivo para publicarla las veces que quieras, tú podrías esperar que ellos sacan la primera publicación y tú después puedes publicarla cuando quieras. A menos que hayan pactado la otra. Igual eso es importante porque a veces te hacen una obra por encargo a propósito se me ocurre esto que te hacen una obra por encargo y no firmaron nada especial simplemente ellos hacen la publicación después el fotógrafo la quiere utilizar y aparece la agencia oye, no, pues si tú me vendiste la foto. Sí, pero tú tenías el derecho a la primera publicación. Yo la puedo publicar cuantas veces quieras. Incluso la puedo volver hasta vender. No te vendí, no te vendí específicamente, exclusivamente a ti. Puedo reproducirla donde yo quiera. A menos que pedirme otra. Y por eso igual las empresas tampoco son, te hacen firmar algún contrato o alguna sesión con una licencia incluida para asegurar que no pase eso. Pero si no hay, ustedes no están incumpliendo nada. ¿Ya? A menos que obviamente, claro, ustedes la publiquen antes que la antes que la 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 empresa que te realiza el encargo. Pues ahí obviamente estás incumpliendo. Aquí hay una pregunta buena pero la vamos a dejar para el final. José Luis trabajará ahí guardadita y la vamos a tirar al final. Ya. ¿Cómo protegemos una obra? Ya. Que igual importante. ¿Cómo protegemos las obras? Ya. Lo primero que hay que señalar que una obra tiene protección por el solo hecho de su creación. Ya. El derecho de autor lo tienes desde el momento que la obra fue creada. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes ejercer todos los derechos desde que la creas. Ya. No necesitas hacer ninguna cosa adicional. Sin embargo existe la inscripción de la obra y la inscripción es importante. ¿Por qué? Porque sirve para preconstituir para preparar un medio de prueba en favor del autor para demostrar que la obra es suya. ¿Ya? Porque una cosa es ser dueño de la obra y otra cosa es que logres probar que tú la creas. ¿Ya? Son cosas distintas y a veces por mucho por muy sencillo que parezca han habido disputas a veces de quienes de personas que se pelean la autoría de una obra. Entonces ¿cómo puedes acreditar de una forma efectiva que eres el titular que eres el autor inscribiendo la obra? ¿Ya? Es un medio de prueba que no es indestructible o sea si alguien tiene una mejor prueba para acreditar que eres dueño creador de esta obra te puede destruir esa presunción pero es una presunción muy potente ¿Ya? Muy importante la inscripción. ¿Y cómo se inscribe una obra? Las obras se inscriben en el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que está en la página www.properiodeintelectual.gov.cl ¿Ya? Hay algunos enlaces pero ustedes escriban Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural que pertenece a la DIVAM Dirección de Biblioteca Archivo Museo y van a encontrar ahí toda la información y los pasos para inscribir una obra Inscribir una obra es relativamente fácil y es económico ¿Ya? Hay distintos aranceles dependiendo del dependiendo del del tipo de obra ¿Ya? Por ejemplo una obra literaria ya no recuerdo dónde están las fotografías pero la obra literaria por ejemplo es un 1% de una OTM o sea son casi 4.000 pesos ese es el arancel que tú pagas por inscribir por ejemplo una obra literaria fotografías creo que anda por ahí pero son todas muy parecidas ¿Ya? Se abre una se abre una se abre una una de una UF perdón de una UF se abre una página donde tú puedes vamos a ver si puedo no sé si voy a dejar de compartir solo para efectos de mostrarle la página puedo sí claro sí ya supuesto vamos a ver voy a abrir la la página como para mostrarles un poco el proceso que es bastante sencillo ¿Ya? pero sí a veces tiene ciertos ciertas cositas que hay que saber porque si no te puedes mandar un condoro y tenés que rectificar y es conveniente asesorarse pero o estudiar bien el tema ¿Ya? lo pueden hacer bueno voy a volver a compartir mi pantalla esta vez voy a compartir la pantalla ya estoy aquí en propiedintelectual.gov.cl aquí está la página del derecho del departamento de derechos intelectuales los valores que es lo que puede inscribir obras fonogramas pseudónimo solicitar rectificaciones que es lo que te puede pasar si es que no inscribes bien e inscribir obras bueno aquí en esta en esta parte no se considera esa excepción los fonogramas los pseudónimos y contratos pero tienes distintos procedimientos uno es presencial en la en el mismo departamento de derechos intelectuales y otro es en línea que es el que se usa ahora ¿Ya? donde y aquí te va dando todos los pasos ¿Ya? es súper intuitivo mira procedimiento te explica ingreso datos en formulario y depósito a la obra ¿Ya? ingresas acá que es el el centro de registro de centro de registro integrada nacional se abre esa página te ingresas con tu clave única o puedes crear un usuario contraseña como tú quieras y comienza la inscripción ¿Ya? ingresas el root del titular si es una persona jurídica si es un a la cual vas estar inscribiendo derecho de autor del titular se van a ir desplegando los datos de forma automática los root esto está asociado con registro civil por lo tanto al ingresar el root te va a aparecer inmediatamente tus datos personales si eres un también puedes inscribir una persona a nombre de otra con un poder con un mandato que es que generalmente lo que hacemos los abogados cuando realizamos estas inscripciones vas completando los datos agregas el titular si es que ya tienes inscrito tu pseudónimo puedes agregar un pseudónimo que tiene asociado un número de inscripción señalas titular vas llenando los datos te va a llegar una verificación a tu correo electrónico tienes que escoger el tipo de hora si es una obra literaria ahí se va a desplegar un submenú que tipo de obra literaria enciclopedia escrito ensayo folleto guía guión de cine etcétera programa de computación los programas computacionales no tienen una categoría especial sino que están dentro se consideran como obras literarias para efectos de protección por eso está dentro de lo que es obra literaria es muy extraño pero muy útil por el fondo porque son códigos lo que tú inscribes es el código fuente por eso información del solicitante que no siempre es el mismo la información del titular porque puede ser un abogado u otra persona un gestor cultural que está realizando la inscripción con un mandato obviamente tienes que subir el mandato si es que has entregado derechos o sesiones sobre esa obra tienes que subir los contratos asociados a ella también para poder registrarla para que se registre junto con los contratos documentos asociados y siguiente siguiente aceptar 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 te va a llevar a la página te va a llevar a la página de tesorería ah bueno antes tienes que subir los archivos ya en pdf hay algunas limitaciones por ejemplo los 500 megabytes si la obra excede ese tamaño baja tienes que acompañarla de forma física no se acepta en pendrive si es una fotografía entrega la fotografía en la resolución que la tengas hay algunas especificaciones si escoges fotografía te va a aparecer y vas subiendo los archivos en el espacio de documentación adicional agregas lo que te decía de certificados sesiones contratos que tengan relación con la obra autorizaciones de uso cualquier otro documento necesario los mandatos también los agregas ahí y vas a avanzar avanzar y después en ir a pagarte lleva la página de tesorería haces el pago y la la obra queda registrada pasan unos días pueden pasar unas semanas que se yo y te va a llegar un correo después de desde la desde el departamento de derechos intelectuales que te van a decir que tu obra está lista y que tienes que solicitar un el certificado que es el que acredita que inscribiste la obra no que eres el dueño el que inscribiste la obra tu nombre eh a un determinado correo electrónico y te van a enviar un certificado que dice que que la obra está registrada a tu nombre ojo dice que la obra está registrada a tu nombre no que tú eres el dueño de la obra porque esto no acredita dominio es una presunción de hecho pasa que a veces y es una presunción que se puede destruir porque puede pasar que alguien inscribe una obra ajena si es que no está registrada entonces le inscribe y después aparece el 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 titular el dueño real y que tiene obviamente pruebas suficientes para acreditar que eres el dueño y no te sirve de nada pero eso hay que hacer la página es bastante si es más yo te digo el certificado no dice ni siquiera de que tú lo inscribiste dice dice solicitó la inscripción solicitó la inscripción tanto 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 fotógrafo cuando me hicieron tanto se hizo el depósito legal y pagaron los derechos correspondientes eso es lo que dice el certificado exactamente ahora llega una presunción de titularidad pero claro hay bueno así a modo de ejemplo yo bueno ahí Alejandro también lo ha hecho y hace la recomendación de si tienes hartas fotografías y quieres hacer una publicación de un libro es mejor inscribir el libro que las fotografías pues cada fotografía prácticamente el mismo costo creo que cada fotografía cuesta algo de cuatro mil y tanto por fotografía y un libro en la diván cuesta cinco mil no mentira el dos mil dieciséis me costó cinco mil quinientos pesos así que ahora estará seis lucas siete lucas más o menos es un porcentaje es un porcentaje del UF sí es un porcentaje no sé cuánto es pero es un porcentaje y está eso por un lado y por otro lado está el código del ISBN que ese es del libro cuando se publican libros que ese es otro código que lo da la cámara chilena del libro que ese sí tiene otro valor pero tampoco es tan caro o sea es como dos veces el valor del de la diván exactamente sí no sé lo que es derecho de autor es barato lo que es marca patentes es caro marca también es hecho yo puedo decir que es caro es caro y es más y es más engorroso el trámite también es más engorroso o sea estamos hablando de un libro un libro a ver cuando tú quieres registrar un libro siempre se compara con lo que está ya registrado o sea toma un tiempo y una vez que validas la información te hacen llegar el cobro y ahí tú tú pagas en el caso de las marcas hay un registro que es distinto al del autor que es no recuerdo cuál es pero está en otro lado pero ese sí es presunción ese sí es presunción de dominio o sea perdón ese sí acredita dominio acredita dominio que tú dice que tú eres el dueño de la marca en pocas palabras claro y vale no sé debe salir como 400 lucas 400 y algo en total 3 UTM 3 UTM por clase eso eso es lo otro que también depende del uso porque no es lo mismo usarlo solamente en la imagen para cartas logos que usarlo en una zapatilla o en un producto no es lo mismo entonces tienen cobros distintos son bastante más caros van subiendo y dura 10 años eso es lo otro dura solo 10 años el de autor el de autor es permanente y el de marca es renovable y fíjate que la renovación es más cara la renovación cuesta 6 UTM claro pero ahí no tenía el otro trámite lo que pasa es que hay un trámite que también tiene un costo que es el de validación de la marca entonces hacen un estudio de la marca para que no sea copia de otras y el contenido sea auténtico y no sea similar a otro entonces eso tiene un costo y eso ah pero eso eso te lo cobra el abogado que te hace el estudio pero eso lo hacen ellos te lo cobran lo primero que te cobran es eso ah pero eso en patente o en diseños en marca también depende depende porque el estudio ya pero podemos pero lo hacen pero tiene un costo entonces hay hay etapas que tienen costos y la primera etapa es esta la segunda etapa no me acuerdo que lo quiere también tiene un costo y la tercera etapa que ya el caso y después la renovación que es más caro que esa otra pero no tiene las otras dos anteriores no claro ahí todo es es automático pero claro tienes que pagar el doble ahí estamos propiedad intelectual ya ya bueno ya vimos cómo se inscribía o se registra una obra también hay bueno otra cosa importante aquí son las entidades de gestión colectiva ¿ya? que es una forma de ejercer el derecho de autor y los derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan en representación de sus asociados ¿ya? de los titulares de los derechos en defensa de sus intereses o sea en el fondo tú te asocias a una entidad de gestión colectiva que no es cualquiera están reguladas por ley ¿ya? por ejemplo Chile Arte es una que tiene que ver con los actores si no me equivoco la SCD por ejemplo para los productores musicales fotografía también tiene uno que no me acuerdo cómo se llama no sé si lo anoté acá yo no me acuerdo pero ya pero todas las áreas distintas áreas tienen tienen entidades de gestión colectiva que en el fondo tú pagas una membresía y si tienes algún problema de derechos de autor con alguien ellos asumen la representación y ellos van y cobran los derechos no sé si de hecho bueno una de las más grandes es la SCD y hay otra más que se estaba creando que en el fondo no sé si han visto en los locales comerciales pubs, restaurant que hay un logo de la SCD y dice este local la música de este local está protegida porque en el fondo ¿qué quiere decir eso? que ellos pagan los respectivos derechos a la SCD para poder poner música ¿por qué? porque si tú tienes un local comercial y estás poniendo música y no estás pagando derechos en el estricto rigor estás vulnerando la norma de propiedad intelectual y es un delito porque tienes que pagar derechos para poder reproducir música entonces tú pagas un derecho que no es muy alto y con eso ya no te no te van a multar porque efectivamente a veces pasan fiscalizando los de la SCD y te pueden denunciar y ahí te pueden incluso llevar detenido yo conocí una vez tuve que ir a una vez tuve que ir a sacar al dueño de un PAP porque no estaba pagando los derechos justo lo fueron a fiscalizar con carabineros y se lo llevaron detenido y él obviamente por desconocimiento de la norma no había mala fe en ellos pero claro la SCD no perdona y y tienes que pagar sus derechos y es frecuente si es frecuente si si es frecuente hay dos licencias una va al local y otra va al bien si exactamente tienen que tener esos derechos igual es difícil que te pillen pero si te pillan te crea imagen dice Alejandro Retamán vieja de Chile protege doctora cuando crea imagen crea imagen esa es crea imagen gracias claro ellos en el fondo tú no les cede la titularidad de tus derechos sino que lo que haces es entregarle la gestión le pagas una cantidad o ellos incluso ahí depende del tipo de obra o un porcentaje de las ventas que tú obtengas son acuerdos con ellos y ellos gestionan tus derechos y los representan y los defienden obviamente cada titular lo puede hacer de forma individual ya por sí mismo el que quiere se puede se puede se puede asociar ya sin embargo es muy complejo a veces proteger los intereses sobre todo para los los usuarios de las obras además incluso contactarse con cada doctor para negociar las autorizaciones y la remuneración correspondiente ya por esa razón los titulares se organizan y crean estas sociedades de gestión colectiva eh había una pregunta parece no sé si o seguimos avanzando no sé qué qué hacemos eh tú defines veamos el ya estamos por terminar y ahí mejor pero para para queda muy poquito ya les pido por favor para terminar y va a haber espacio para responder todas las preguntas que se quedan ya bueno eso en términos generales de de derecho de de autor entidades como protegerlas ahora hay ciertas limitaciones y excepciones al derecho ¿qué quiere decir esto? ¿qué son las limitaciones y las excepciones? son casos en que se permite utilizar una obra ajena sin autorización del autor son casos muy especiales ¿por qué? la finalidad de que existan estas excepciones y limitaciones es asegurar un espacio para el desarrollo de los intereses de los usuarios la libre circulación de la creatividad etcétera ¿ya? se busca lo que se busca con estas limitaciones o estas excepciones al derecho de autor es buscar un balance un equilibrio entre estimular la actividad creativa y generadora de conocimiento o sea que los creadores de conocimiento puedan tener una retribución por ello pero versus por otro lado la necesidad de asegurar a la población el acceso a la cultura y al conocimiento de forma libre ¿ya? se trata de buscar un equilibrio por eso se crean estas limitaciones y excepciones que son casos en que se permite utilizar una obra ajena sin autorización del autor lo cual incluye por supuesto las fotografías ¿cuáles son estas excepciones? esta lista es taxativa o sea son estas y no otras ¿ya? no hay otras que se puedan creer son estas usos de fragmentos de obras utilizando el derecho a cita ¿ya? o sea yo puedo hacer algo en un libro y citarla la cita en el fondo es la referencia al autor de una determinada obra hay formas de citar hay distintas APA etcétera ¿ya? depende del formato obviamente pero lo importante es que se cite se haga referencia al dueño al autor beneficios de personas con capacidades diferentes ya obviamente que yo estoy en la lista la resumí ¿ya? la ley es bastante larga y especifica de cómo de qué manera se tiene que hacer la cita de qué manera beneficia a las personas con capacidades diferentes por ejemplo pero por ejemplo en el caso 2 se refiere a por ejemplo un manual de aprendizaje en braille por ejemplo que que está hecho para personas que puedan leer en braille y que puedan aprender un determinado contenido y suben como ejemplo el poema de algún autor para efectos didácticos y en beneficio de estas personas no videntes esa sería una 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 excepción al derecho a autor lecciones dictadas en instituciones educacionales también tienen ciertos límites ¿ya? conferencias discursos políticos y alegatos judiciales tú puedes hacer referencia a obras obviamente respetando el derecho a cita pero en el fondo lo que quiere decir que puedes usarla sin autorización si eso es obras utilizadas en establecimientos comerciales con el fin de efectuar demostraciones a la clientela obras de arquitectura también tienen cosas específicas las obras que adornan permanentemente lugares públicos tampoco necesitan autorización de su autor películas o fotografías publicitarias pero ciertas cosas ¿ya? por ejemplo la ficha de una de una de una película bibliotecas y archivos sin fines de lucro pueden tener un ejemplar sin necesidad de autorización de su autor la comunicación ejecución pública de una obra hay ciertas excepciones con los programas computacionales la copia no me quiero detener a explicar cada una porque estaríamos toda la noche pero existen en el fondo lo importante es saber que existen formas de utilizar obras sin autorización de su autor pero son muy específicas son muy específicas en el uso de parodias o sátiras hacer una parodia de una obra se puede hacer ¿ya? las parodias puedes utilizarlas sin autorización de su autor el uso incidental o accidental de una obra protegida también traducción para uso personal y actuaciones judiciales administrativas legislativas ¿cuáles son los? bueno aquel que utilice de otra forma que no sean limitaciones excepciones está cometiendo un delito contra la propiedad intelectual ¿ya? y cuáles son los delitos contra la propiedad intelectual por ejemplo los más comunes la utilización de obras o interpretaciones ajenas sin la autorización la falsificación o alteración de planillas de ejecución falsamiento de datos de rendiciones de cuentas y el cobro de derechos de otorgamiento de licencias del titular sin autorización ¿ya? eso son varias cosas en uno o sea utilizar obras o interpretar obras ajenas sin autorización falsificarlas falsear datos esos son ya cosas más técnicas pero estas rendiciones de cuentas datos los datos también tienen protección falsificar obras protegidas por ley ¿ya? edición reproducción o distribución con nombre falso del editor suprimiendo o cambiando el nombre del autor suplantación de identidad de autoría alterando maliciosamente el texto ¿ya? hay también varias cosas falsificar obras ¿ya? la piratería reproducir o distribuir con nombre falso del editor o sea colocar otro cambiar el nombre de autor o sea poner que es otro autor y la reproducción distribución disposición o comunicación al público de una obra de dominio público o de patrimonio común bajo un nombre que no sea el del verdadero autor a sabiendas o sea dañar el derecho moral de un autor la reclamación y atribución de derechos patrimoniales de una obra de dominio público o de patrimonio común o sea en el fondo que aparezca alguien diciendo yo soy el dueño del lazarillo yo soy el titular del lazarillo y quiero que me paguen por ello y la omisión de planillas de ejecución que corresponde a ejecución o comunicación de obras protegidas comercializar o arrendar copias de obras reproducidas en contravención a la ley también es piratería se castiga con privación de libertad y multa de 50 a 800 UDM generalmente las penas asociadas a la propia intelectual son multas salvo los casos más graves como por ejemplo los que están asociados a la piratería con privación de libertad la fabricación importación internación al país tenencia o adquisición para la distribución comercial con el fin de lucro de estas copias internar estos los productos lo hizo la polar se castiga con privación de libertad y multa de 100 a 1000 UDM eso tiene que ver con los delitos ¿ya? o sea lo que el estado sanciona por cometer pero además el titular también tiene ciertos derechos que puede ejercer ¿ya? porque una cosa es poner la denuncia en el ministerio público o en la PDI donde en la unidad de delitos económicos donde en el fondo es el estado el que va a perseguir y va a sancionar pero además tú puedes solicitar puedes solicitar de forma particular ante el tribunal dependiendo del caso ¿ya? pedir primero el cese de la actividad ilícita del infractor o sea que deje de distribuir esa fotografía diciendo que es de él o que deje de distribuirla derechamente que elimine el que destruya los libros por ejemplo donde está publicando la fotografía que tú no le has autorizado a hacer la indemnización de los daños patrimoniales y morales causados ya indemnización de perjuicios dinero en el fondo y además la publicación de un extracto de la sentencia que lo condena a costa del demandado mediante un anuncio en un diario de circulación comercial de la región condespondente o sea como es que en el fondo deja de hacer lo que estás haciendo págame y además publica lo que hiciste ¿ya está? y págale a un diario para que para que todos sepan que lo que hiciste ¿ya está? esas son como las sanciones que tú puedes solicitar en un tribunal dependiendo del caso y además ordenar también que los ejemplares productos de esta infracción sean destruidos o apartados del comercio o destinados incluso a beneficencia dependiendo del caso si es que hay utilización del titular de los derechos pero requisarlo los ejemplares eso en materia de propiedad intelectual y antes de terminar quise bueno me quedaron un par de láminas todavía pero quise hacer una pregunta acá que dice relación con ¿es legal que me tomen una fotografía en la vía pública sin mi consentimiento? ¿y por qué ponteo esta pregunta? porque dice relación muchas veces se confunden ciertos derechos se confunde el derecho de doctor a veces con el derecho a la imagen o con el derecho a la honra o con otros derechos de las personas que aparecen en las fotografías no sé si alguien sabe algo o quiere quiere responder esta pregunta voy a mover que escriba ahí rápido o que levante la manito si quiere yo creo que la experiencia nos ha mostrado en más de algún caso por ahí no en mi caso no lo ha pasado nunca pero por lo menos ha mostrado algún fotógrafo que ha tenido problemas con personas en la calle porque ha sacado alguna foto y le han pedido no de muy buena manera que las elimine la imagen porque él sale la foto y empiezan con con problemas de ese tipo claro y de hecho o otras te dicen oye esa foto es mía porque yo salgo en la foto estoy conlegando mi derecho a autor yo salgo en la foto la foto es mía pasa la verdad es que hay una confusión del derecho a autor de la fotografía que siempre va a ser el que tomó la foto salvo las excepciones que ya vimos versus el derecho de de la el derecho a la imagen o el derecho a la honra que está contemplado en una imagen que son cosas distintas entonces el fotógrafo siempre va a ser dueño de la foto distinto es que con esa fotografía esté afectando el derecho a la imagen de otra persona toda persona tiene derecho a la honra a la privacidad entonces son cosas distintas tú quizás no puedas publicar esas fotos sin el consentimiento de otra persona si hay menores de edad peor aún eso sí que es completamente complejo pero no tiene que ver con el derecho a autor yo lo planteo solamente y quiero compartir una pequeña sentencia que habla de un caso muy particular pero tampoco me quiero extender a a esa área porque eso ya no es propio intelectual sino que ya es derecho a la imagen derecho a la honra derecho a la vida privada que no es parte de esta charla pero en el fondo es como para dejar claro que son cosas distintas ok hola buenas noches para todos tengo una duda con respecto a esto no sé si aplicaría para el caso de estudios fotográficos por ejemplo en muchos grupos que sigo de fotografía casi todos los fotógrafos tienen la misma duda y es la siguiente cuando yo estoy trabajando en mi estudio fotográfico y yo le hago fotos a estos clientes esas fotografías son propiedad del fotógrafo o propiedad del cliente que la está pagando ya es lo mismo que hablamos hace un ratito mira estamos hablando en esos casos de una fotografía realizada en virtud de un encargo ya por lo tanto va a depender del tipo de encargo ya si es en un estudio particular no sé una persona de forma particular que te encargó esa obra ya hay que distinguir nuevamente que es lo que habla del principio los derechos patrimoniales de los derechos morales los derechos morales dicen relación con el el autor ya quien es el quien es el autor de la obra y los derechos patrimoniales son los derechos a reproducirla a comercializarla a explotarla económicamente principalmente exponerla publicarla ya si las fotografías son realizadas en virtud de un encargo o sea te contrataron para eso la foto corresponde al que encargó la obra ok ya encargó la obra son de él ahora por eso es bueno para los fotógrafos que se dedican a y vamos a dejar para el final igual explayarnos un poco más en esto pero para terminar la presentación en el fondo es importante que los fotógrafos manejen que se dedican a esto de forma periódica a tener su estudio fotográfico tengan contratos de prestación de servicio con los clientes donde en el fondo expliquen cuáles son los derechos que están que van a entregar ya porque si no ellos no van a poder le están entregando los derechos de reproducción de exponer publicar y vender al cliente ok si ustedes se quieren conservar alguno claro la mayoría de los clientes están a decir quizá ya púlícala no importa la puedo publicar en mis redes sociales puedo difusión ya ok no importa pero distinto es si por ejemplo después aparece en una revista o aparece en una gigantografía o en un comercial o que se yo porque ahí ya quizá no te va a decir lo mismo entonces y si es el caso del fotógrafo que efectivamente trabaja de ese tipo de forma y después quiere ocupar esas fotografías para imágenes publicitarias etcétera es mejor no lo va a poder hacer a menos que en un contrato en el mismo contrato de prestación de servicio establezcan cláusulas al respecto que le permita hacerlo si no no ahí ahí tratando tratando de abordar un poquitito el bueno cuando es la sesión pagada es súper fácil tal cual como tú explicaste es muy sencillo o sea quien paga la sesión es el dueño básicamente de lo que se está haciendo el tema normalmente donde se complica un poquito son cuando son estas sesiones de 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 intercambio o sea yo te saco foto te doy las fotos y yo también las uso o sea ahí es súper importante el tema del contrato es más yo como comentario yo normalmente cuando hago ese tipo de sesiones tengo dos contratos yo tengo un contrato de sesión de uso de imagen y tengo un contrato de derecho de la sesión misma del derecho las dos la contratación del servicio como que me lo contratan y el uso de las imágenes y cuando yo hago el el trueque este trueque entre la foto y la sesión para que normalmente son chicas que usan para sus books yo junto son dos contratos con el mismo valor entonces el derecho de uso de imagen yo le pago a la modelo una cierta cantidad de plata que es el mismo valor que yo le cobro por la sesión entonces no hay flujo de caja y se compensan las dos pero quedan ambas cosas quedan cubiertas o sea yo puedo usar la imagen y la modelo también la puede usar con cierta restricción porque eso eso lo vamos a y después no hay no hay problemas de que de que por ejemplo el fotógrafo venda esa imagen a una pucha a una empresa muy grande de moda y después la modelo vea oye está ganando mucho plata con mi mi foto y te demanda de vuelta y por o viceversa si la modelo entrega esa foto y se hace muy famosa gracias a esa foto tampoco podría reclamar nada el fotógrafo al respecto Alejandro quería decir una pregunta igual estoy pensando que varios están levantando la mano entonces no sé si porque puede que empiecen a salir preguntas si a ver si la dejamos exclusivamente a lo que estábamos hablando el tema uso de imagen y después lo ampliamos porque voy a ir cerrando la presentación Alejandro les dispongo o sea yo tenía experiencia respecto de lo que había con la legalidad de la vía pública sin consentimiento en eso tengo mucha experiencia porque me ha pasado varias cosas casos relativamente distintos o todos los casos posibles me pasó que yo fotografío por ejemplo ciudad estaba haciendo material para un libro ya fotografío la urbe la estructura de los edificios que se yo y ocupo las personas ojalá en siluetas para generar la escala está la edificación y la persona va pasando por la calle en silueta me pasó que se me acerca gente a preguntarme si la estoy fotografiando a ellos o a ellas en específico y les he tenido que decir mira este es el tipo de fotos se las muestro tú eres una silueta me estás sirviendo como escala si quieres borro la fotografía y todo pero tú no eres reconocible como una persona como tal hasta donde yo tengo entendido y de hecho se lo expreso así en casos de fotografía en lugares públicos la persona es pública siempre y cuando nos apele a una situación de intimidad como es en el caso por ejemplo con la gente que fotografía me ha pasado vagabundo gente que está en una situación de vulnerable por ejemplo una vez había una persona que corrió a fotografiar a un vagabundo que estaba comiéndose con desespero un pancito en una esquina lo más escondido posible él y yo tuve que intervenir y decirle viejo le estás robando su dignidad porque en realidad tú no vas a ayudar con tu fotografía y le estás quitando su espacio privado porque es una persona de la calle en definitiva entonces está vulnerando su intimidad otra cosa que sucede es que la gente se acerca a las ventanas de los restaurantes de los cafés a sacar una foto para adentro y eso si bien es un lugar público entre comillas ese lugar tiene un propietario por lo tanto ese propietario puede exigir propiedad y puede exigir intimidad de ese tipo de situaciones y eso no se puede trabajar sin consentimiento cualquier tipo de situación en la calle que vulnere la privacidad de la persona por ejemplo una pareja discutiendo yo he visto también gente que fotografía una pareja peleando ellos están en una situación íntima privada a pesar de que están en la calle por lo tanto no son parte del mobiliario de la ciudad y ahí hay que tener mucho cuidado me pasó también que tuvimos que yo tuve que yo tuve que llamar al carabinero explicarle a una niña yo estaba fotografiando una regata de botes en Algarrobo y habían personas en la playa pero eran parte del mobiliario entre comillas de la playa y vinieron con mucha mucha agresividad a exigirme que les entreguen la cámara y yo tuve que llamar a carabinero para poder expresar que yo estaba fotografiando la regata y las personas de hecho casi no se veían en la playa porque no había contraste era todo negro y yo quedé yo quedé bien en definitiva carabinero me cedió a mí la razón pero en la vía pública las personas son parte del mobiliario cuando no apelan a su propia dignidad e intimidad eso tengo entendido yo mira no dudaste decirlo mejor Alejandro lo aplico como criterio ético en definitiva porque si no pasamos a llevar a la gente tal cual tal cual mira tal cual lo acabas de decir Alejandro así es efectivamente la vía pública es un lugar público ya entonces una persona no te puede reclamar a menos que efectivamente tenga una situación en que su otro derecho aquí en el fondo es un conflicto de derechos el derecho a la información o el derecho a la libertad de hacer lo que yo me antoje versus el derecho a la intimidad o el derecho a la honra de una persona y ese es el conflicto de derechos que se da que no tiene que ver con derecho de autor pero ese se da entonces finalmente es un tema que al final hay ciertos criterios pero es un tema que se va a dar caso a caso porque en el fondo qué derecho pesa más en una situación concreta de eso se trata y hay ciertas directrices como decía Alejandro que te van a permitir igual discernir por ejemplo si estás en un espacio público donde la persona no se distingue sirve para representar un modelo a escala de algo o el caso de que claro cuando estás fotografiando dentro de una ventana en un restaurante efectivamente esa persona sí podría reclamarte y decirte que y pedirte que borre esa fotografía entonces va a depender del caso a caso pero el derecho ahí no tiene que ver con el derecho de autor o la propiedad intelectual sino que tiene que ver con el conflicto de el derecho o el derecho incluso el derecho a informar o el derecho periodístico si es que es un reportero gráfico por ejemplo versus el derecho en intimidad a la vida privada y a la honra de una persona y de su familia no tiene nada más que eso y además el derecho de propiedad si es que estás dentro de un lugar que tiene dueño que no es público en el fondo que obviamente también te puede pedir que no es público pero más allá ese es el conflicto que se da y que es algo que se ve caso a caso aquí hay un fallo de la Corte Suprema que es bastante interesante porque en el fondo lo que hace dice que el uso de imágenes sin autorización constituye un agravio patrimonial que vulnera el derecho propio ahora este caso es bien específico ¿por qué? ¿de qué se trata? se trata de un estudiante de comunicación audiovisual que en el fondo él desarrollaba además la actividad de fotógrafo en el ejercicio del cual él tenía una web donde publicaba sus fotógrafos sus creaciones personal y resulta que un día al acudir a un establecimiento comercial observó que en la vitrina de ese local habían unos audífonos de marca Fugitel ¿ya? que es distribuido por una empresa y en cuya caja había sido utilizada una de las fotografías del mismo ¿ya? que había subido a su web usando los audífonos ¿ya? él se hizo la fotografía de nuestro retrato sin su consentimiento ni resolución compensatoria alguna entonces ahí claramente la corte dijo en ese caso se está vulnerando el derecho a propiedad pero ahí ya es un caso más específico o sea le robaron derechamente una fotografía de su propiedad y además utilizaron que tenía su imagen y la utilizaron con fines de lucro ¿sí? ahí claramente fue un agravo patrimonial y lo tuvieron que indemnizar y esta causa llegó hasta la Corte Suprema o sea la Corte Suprema en la última instancia a ese nivel fue la pelea ¿ya? solo lo comparto como para me parece material interesante ahí está el rol y todo es antiguo ya del 2009 pero ese fallo sentó como la base más o menos de los criterios también bueno a la hora de hablar del derecho a la imagen tenemos que hablar de bueno ¿dónde está consagrado este derecho a la honra? en el 19 número 4 de la constitución política el derecho a la honra ¿ya? lo dice expresamente el 19 número 24 consagra el derecho a la propiedad ¿ya? que tiene que ver con los espacios que son propiedad de alguien y el derecho el número 25 que también abarca un poco más el derecho a propiedad en todas sus especies incluso el derecho a la propiedad intelectual el 19 número 25 habla también un poco de la propiedad intelectual la constitución la pueden buscar en la en la en ley Chile en Google y va a aparecer el artículo 19 es el artículo que tiene el catálogo de derechos y deberes constitucional ¿ya? número 4 número 24 que es el derecho a propiedad y número 25 que también es eh eh derecho de eh la seguridad y la propiedad y obviamente hay que considerar aquí normas especiales de protección a la niñez ¿ya? con los niños es distinto ¿ya? porque los niños además tienen una consagración especial hay una protección especial hay que tener un cuidado mayor ¿ya? específicamente la ley 21.430 de garantías de las niñez y adolescencia regula expresamente el derecho de los niños niñas y adolescentes a la honra a la intimidad y a la propia imagen ¿ya? así que con eso hay que ser más cuidados Matías no lo agregué se me quedó la lámina pegada pero quería hablar y para cerrar esto ¿de qué pasa con las redes sociales? porque esta es una pregunta que además que alguien la tiene ¿qué pasa con con si yo publico mis fotos en Instagram en Instagram ¿me las puede robar? ¿me las puede utilizar? ¿puede lucrar con ellas? es la pregunta clásica si y no de hecho si nosotros nos metemos a Google voy a dejar de compartir para precisamente buscar la página de 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 Google o sea perdón de Instagram donde está lo que les menciono que tiene que ver con las condiciones de uso ya si uno se mete a las condiciones de uso de Instagram ¿ya? que es lo que nosotros firmamos los términos y condiciones a todo eso que he leído y acepto los términos y condiciones y que nadie lee ¿ya? ahí aparece qué es lo que puedes o no hacer con las fotografías que tú tienes en Instagram estoy buscando la parte específica yo había le había sacado una captura pantalla pero no 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 la pegué en la en la en la diapo ya pero aquí está control F ya ahora voy a compartir pantalla nuevamente aquí estoy las condiciones de uso de Instagram que son las mismas de Facebook porque Facebook es meta ya en Instagram también y qué es lo que dicen se ve ¿cierto la pantalla? sí 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 ya aquí están la 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 estos son los términos las condiciones de uso ya que en el fondo tú las aceptas al momento de crear tu cuenta ya tienen un montón de cosas de qué es lo que te ofrecen qué es lo que hacen cómo se financia el servicio la política de privacidad cómo manejan tus datos los compromisos que tú asumes y un apartado de los permisos que concedes ya ¿qué dicen ellos? no reclamamos la propiedad de tu contenido pero nos otorgas una licencia para usarlo ya tus derechos en relación con el contenido no cambian ya no reclamamos la propiedad del contenido que publicas en el servicio a través de él porque no pueden hacerlo derechamente porque ustedes siempre van a ser el autor están los derechos morales y puedes compartirlo con quien estime conveniente no obstante debes concedernos ciertos permisos legales las licencias para que podamos proporcionar el servicio y ahí viene cuando compartes publicas o subes contenido protegido por derecho propio intelectual en nuestro servicio en relación con este nos concedes una licencia mundial no exclusiva transferible sublicenciable y libre de regalías o sea de pago por derechos de autor para alojar utilizar distribuir modificar mantener reproducir traducir y mostrar o comunicar públicamente tu contenido así como para crear obras derivadas eso no hablamos ahora porque no extenderíamos muy largo pero o sea incluso crear obras derivadas o sea transformar tu obra derivarla en otra crear otra basada en ella la licencia y de acuerdo entre paréntesis de acuerdo con tu configuración de privacidad y de la aplicación la licencia se extinguirá cuando el contenido se elimine de nuestros sistemas puedes eliminar piezas de contenido concretas o si eliminas tu cuenta todo tu contenido a la vez y ahí para saber más detalle consulta la política de privacidad y visita el servicio o sea en el fondo tú le estás otorgando un permiso una autorización a Instagram para al subir al tener tu cuenta y al subir tus fotos para que ellos puedan bueno mundial la pueden usar en todo el mundo no exclusiva no solo para ellos puede puede seguir otorgar esta autorización a otros ya transferible ellos pueden transferir esta autorización a Facebook por ejemplo a otras de las redes sociales que administra metas por ejemplo sublicenciable ellos pueden autorizar a otros y libre de regalías o sea no te tienen que pagar nada por ello para alojar ya tener la imagen ahí utilizarla distribuirla modificarla mantenerla ahí reproducirla en otras partes traducirla y mostrar o comunicar públicamente tu contenido así como para crear obras derivadas de acuerdo con tu o sea y esta licencia dura hasta que tú elimines el contenido del sistema sea borrando las fotos o cerrando tu cuenta es súper amplia la licencia pero es para usos gratuitos pero sí en el fondo tú estás autorizando a Instagram que utilice de todas esas formas que te mencioné lo que tú publicas en tu cuenta de Instagram y eso también se aplica para Facebook desconozco Twitter no leí o text desconozco las condiciones de uso de ellos pero todos tienen condiciones distintas entonces por eso es importante si tú quieres saber realmente qué es lo que qué es lo que hacen con lo que compartes con tu fotografía en este caso tienes que leer las condiciones de uso de cada plataforma de redes sociales Flickr One X 500 píxeles etc etc y con esto ahora sí que termino ¿ya? eso fue la 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 presentación ¿ya les voy a hacer un segundito? ¿sí? ¿se quemó la foto? ya eso vamos prendiendo las cámaras mientras tanto Matías dale porque Matías ya como media hora con la mano arriba sí pero vayan prendiendo por mientras dale Matías bueno lo mío pasa lo siguiente hace un par de años atrás una editorial muy conocida acá en Chile me me contrató para hacer un servicio de un una encomienda es de fotos para un libro para la directimar para la armada ya bueno resulta que pagó dos de cinco boletas hay tres boletas que están ahí sin pagar no las pagó se lanzó el libro y las fotos se siguen utilizando en plataforma de directimar que no estaba estipulado en el contrato pucha es complicado porque yo ya me metí con un abogado que es un tío familia más encima y dejó todo lo que fue la demanda lo dejó votado se cabotucó como buen abogado sin el frontero y hay que así que la consulta es como es un encargo fotográfico entre que lo robo y todo y es algo de derecho para mí o todos los derechos se los lleva la editorial no o sea bueno tú siempre tienes los derechos morales y qué derecho habría que ver el contrato para ver qué derechos entregaste eso es importante ahora si además en el contrato acordaron condiciones de pago y no te pagaron no sé pago en cuota y no te pagaron todo obviamente tú tienes derecho a exigir el cobro de eso con los reajustes de intereses correspondientes si además ellos están utilizando la fotografía para cosas para las cuales no fueron autorizados en ese contrato también están infringiendo las normas del contrato y podrían eventualmente estar cometiendo incluso algún delito entonces esta pregunta es como muy casuística es muy específica puedes hacer algo eventualmente pero habría que bueno con lo que tú me mencionas probablemente sí pero hay que revisar el contrato y revisar el caso a caso o sea no es como algo que se puede hacer ahora como consejo igual uno suele recurrir a la familia pero la verdad que la experiencia me dice que no es bueno mezclar la familia con el trabajo porque pasan cosas así por distintos motivos pero pasa entonces de hecho cuando tengo familia que yo prefiero recomendar algún profesional obviamente la asesoría siempre va a estar pero tomar no porque pasan problemas así podemos dejar el mail especialista en el tema pero claro habría que analizarlo habría que analizarlo Matías porque también hay que ver hace cuánto tiempo fue y como te digo hay que revisar el contrato revisar el contrato porque aquí la ley establece ciertos parámetros pero las partes pueden modificarlo en el contrato entonces hay que ver bien qué fue lo que firmaron ahora con un organismo público es fácil si es que efectivamente hay incumplimiento es fácil porque no se van a arrancar porque son organismos públicos entonces si efectivamente hay incumplimiento si se puede lograr algo pero habría que verlo caso a caso no te podría dar como una respuesta ahora porque no no está lo antes escribe de nuevo ya prendamos las camaritas por interno no hay problema eso prendamos las camaritas para la foto por favor mira que quiero quiero leer la la pregunta de José Luis que la tengo hace rato guardadita pero pero primero la foto y después se la leo todos con sus camaritas prendidas ya ya saluden camarita ya estamos listo ya la pregunta él contaba que trabaja como fotógrafo freelance en deportes principalmente en fútbol profesional y dice que lo que le suele pasar es que le roban las fotos de su perfil supongo que en Instagram y los jugadores las suben las redes entonces lo que pregunta es qué es lo que puede hacer y si puede recuperar monetariamente las fotos o sea en pocas palabras él sube fotos alguien la agarra y la publica también en su perfil claro ya bueno primero hay que aclarar que es freelance ya por lo tanto a ver lo mismo ahí donde y este es un típico caso donde se confunde el derecho a doctor con el derecho a quien aparece en la imagen porque porque el que aparece en la imagen cree que las fotos las fotos de él y no es de él las fotos del fotógrafo eso en primer lugar va a depender también ahí del contexto porque por ejemplo en un partido de fútbol profesional donde tú vas como no sé tú vas como el fotógrafo acreditado me imagino que tienes que tener algún tipo de acreditación para poder entrar ya y esa acreditación igual implica ciertos permisos ya yo no sé desconozco en la práctica si tú pagas algún derecho o efectivamente ellos te permiten pero debe haber algo así entonces si firman algún acuerdo o algo lo desconozco firman algún acuerdo ¿no? ¿no? ¿pero cómo funciona el sistema? como para poder precisar porque igual es un tema caso a caso no sé si puedes abrir tu micrófono ¿no? dale, dale ¿me escuchas? sí ya mira yo soy fotógrafo freelance principalmente vendo mis fotos a través de mi página web y por ejemplo para mostrar un partido determinado por ejemplo colocó la Universidad Católica tuvo un pool de fotos a mis redes sociales que es lo que hacen muchas veces los jugadores yo tengo no, no, el caso lo entiendo la pregunta es ¿cómo cómo tú cómo funciona el sistema? ¿cómo cómo logras entrar tú a hacer fotografías al estadio? yo estoy acreditado por la NFP acreditado por la NFP acreditado por la NFP y eso implica que tú pagas algún derecho sí pagamos una membresía son alrededor de 30 mil pesos en donde te da derecho a entrar todos los partidos válidos que organiza la NFP para hacer tu trabajo ¿y eso está en algún acuerdo? sí sí no he leído el contrato en sí pero hay hay un contrato igual la NFP te pide ser una empresa tener un root dedicarte a esto no es que vaya cualquier fotógrafo a hacer esto claro ¿por qué te lo digo? porque habría que distinguir de del uso de cualquier persona que le puede dar a una imagen versus en tu caso específico donde tú estás realizando una actividad que si bien no es por encargo hay un documento que estás firmando ¿está ahí? por eso por eso iba mi pregunta porque igual hay un documento de por medio y yo desconozco el contenido de ese de ese contrato pero ya supongamos que no hubiera nada ¿está ahí? y y tú estás tomando fotografía las públicas y ellos aparecen las fotos ellos podrían efectivamente subirlas a sus redes pero eh tendrían que respetar ciertas cosas o sea el derecho es cita ¿ya? ya citarte como tal ¿ya? distinto sería ¿ya? distinto sería ¿por qué? porque en el fondo la ley la puede entender como una excepción porque oye subo esta foto que me que me hizo el fotógrafo tanto tanto gracias por ello podrían entender que ellos la pueden usar distinto sería que él pescara esa foto y la vendiera a le vendiera esa imagen a no sé a una marca deportiva a una marca deportiva por ejemplo y que la marca deportiva empezara a utilizar tu imagen en todos lados ahí ya claramente eso eso no se puede hacer y ahí tú obviamente podrías demandar y lograr obtener una indemnización al respecto entonces esos son los límites lo podrían hacer sí pero recuperar monetariamente la foto por muso en redes sociales no recuperar la foto monetariamente por muso en redes sociales no por la general no menos lo que sí tú puedes pedir ahí y esto en todos los casos ¿cuál es qué es lo que puede hacer un fotógrafo que le roban una foto ¿ya? y que la están usando puede pedir el cese de la foto puede pedir que le indemnice los perjuicios pero ojo es cuando hablamos de plata en esto es indemnizar los perjuicios ¿qué quiere decir esto? que tú tienes que acreditar el perjuicio ¿ok? la ley de por sí no te no te asegura que tú vayas a obtener un beneficio económico por el solo hecho de que alguien esté usando una foto sin tu consentimiento te dice solicitar indemnizar los perjuicios o sea tú tienes que acreditar ¿cómo uno catastra los perjuicios? es un proceso muy difícil ¿cómo yo sé que los perjuicios son no sé 15 lucas 20 lucas ¿cómo lo puedo hacer? en la práctica lo traduces a plata pero por ejemplo si una empresa si este 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 futbolista le pasa la foto a una agencia deportiva o una no sé a Umbro Puma qué sé yo y ellos en el fondo utilizan tu imagen utilizan tu imagen para vender no sé zapatillas ponte tu o boleras el valor un porcentaje del valor de las ventas un porcentaje del valor de las ventas ¿cuánto va a depender? pero porque hay que analizar lo que hace pero un porcentaje de valor de las ventas hay formas de valorizar hay formas de valorizar la valorización es una pega que hacen los abogados claro hay que empezar a buscar información no sé por ejemplo cuánto cuántas visitas tiene la la publicación y de acuerdo a las visitas uno puede estimar la cantidad de clics y los clics que te pagan por una publicación es X y ahí más o menos puede ir sacando la cuenta de cuánto podría haber sido lo que dispaste de recibir por no haberla vendido y ese es el perjuicio claro ese es el perjuicio o sea tú tienes que acreditar el perjuicio pero que un futbolista la publique en sus redes sociales ¿qué perjuicio económico hay? está difícil esta no me la pagó para mí sí pero tú tampoco tú tampoco tú también llegaste y le hiciste la foto pero ahí y por eso ahí entra la importancia de qué es lo que firmas con la NFP porque la NFP igual representa el dueño del partido ya está ahí o sea lo que entiendo si el tipo sube la foto y dice ganamos gracias a mis zapatos y en mis fotos sin uso yo puedo ir a pelar si el tipo dice ganamos y ganamos a seca no tengo mucho que ganar no, no tienes mucho que ganar o sea lo que podrías lograr es pedir que baje la foto está en todo tu derecho bueno yo siempre le digo que lo voy a banear claro pero plata no voy a sacar en ese caso concreto no si tienes derecho a pedir que baje la foto sí lo puedes hacer pero no monetariamente no vas a obtener nada claro bueno como era el sello de agua sí sello de agua y lo otro es acreditar el perjuicio ¿cachai? acreditar el perjuicio si esa foto la pesca otra bueno si esa foto por ejemplo la ves ahora otro caso interesante si esa foto la pesca una revista y realiza una publicación ocupando esa foto que la sacó aunque la haya sacado del perfil del futbolista por ejemplo ahí ya sí podrías acreditar una ganancia y que esa indemnización se traduciría en el costo de la venta de la foto a la agencia a la página por ejemplo otra cosa que no te la compró no te la compró se la sacó al futbolista pero debiérte la comprado a ti claro eso también me pasa mucho me pasa mucho con los perfiles por ejemplo la nota deportiva el gol de Santiago puras páginas de análisis de fútbol ellos también le roban la foto o me roban la foto pero subiendo un tercero por ejemplo la foto de San Pedri y suben mi foto describiéndolo de San Pedri pero ellos no hay ninguna relación de ellos con San Pedri pero curvan mi foto para hacerse publicidad para promocionar su marca promocionar su perfil y a mí no me han pagado ni uno eso también me pasa mucho ahí sí puedes ahí sí puedes ahí sí puedes exigir un pago por ellos porque ellos están lucrando con ellos claro ellos están lucrando muchas veces hoy vamos a jugar hoy se fue al clásico no sé qué tanto y subes tu foto promocionando el clásico y ellos tienen oficiadores tienen marcas que les pagan en fin hay muchas ellos reciben plata por eso entonces uno dice oye esa es mi foto y la robaste así sin ahí sí yo me he encontrado del tipo que sin asco lo hacen claro depende del contexto si el tipo la subió a redes sociales a su foto no hay mucho que hacer si las fotos la publican en un medio ahí sí porque no te la compraron no te compraron el derecho público perfecto porque ellos están haciendo una actividad económica con ellos pero el futbolista no está haciendo una actividad económica con ellos pasa mucho pero eso sumo menos más detalles también podemos verlo porque como digo el derecho de autor es muy caso a caso vale muchas gracias ya ahí voy a aplicar todo eso no sé si hay espacio para una pregunta o dos preguntas porque tengo que irme a las 11 me encantaría seguir hablando yo creo que estamos estamos ok a menos que alguien tenga alguna pregunta más a la una o a la dos ya la voy no mira darte las gracias como siempre Danilo siempre estás disponible para podernos ayudar y hablar todas las cosas Danilo nos ayuda también en la en el director de la federación nos asesora así que eh agradecido agradecido por por esta presentación agradecido por tu tiempo agradecido por la respuesta así que eh nada más que que decir y aplausos como salen por ahí y otro día hablaremos de otros temas ¿no? el espacio así que bueno y cualquier duda específica yo de verdad que no tengo problema en contestar bueno eh así que en otro momento hablaremos de derechos conexos y otras cosas sí esto da palabra pero si alguien tiene alguna consulta sí no no duden en escribir no hay problema sí pero hay que verlo caso a caso eh bueno muy específico así que eso super listo muchas gracias entonces estamos ok vamos a cortar la grabación y nos veremos en la próxima vamos a cortar la grabación Gracias por ver el video.